¡Sensacional carrera de caballos y jaripeo! Domingo 16 de abril, a partir de las 11 de la mañana, en los terrenos de los hermanos Paredes, en Sacualtipán, Hidalgo. ¡Por primera vez! ¡Carrera de caballos a 200 varas! ¡El pinto contra la niña! ¡El avestruz contra el lobo! ¡A caballo perdido! ¡La india contra la mora! ¡Y varias carreras más! ¡Además, adrenalina pura! ¡En el jaripeo con 10 torasos, con los mejores jinetes! ¡En el evento artístico se presenta! ¡Cielo Mercado y su espectáculo ecuestre! ¡Háblame! ¡Si vieras cuánto bien me haría oír tu voz! ¡Montando sus caballos de alta escuela! ¡Además, Panda CM! ¡Y para finalizar, bailazo con guapangueros diferentes! ¡Eres la ladrona que me robó! ¡Adultos 100 pesitos! ¡Niños 20! ¡Evento 100% familiar! ¡Todos con sombrero! ¡Agradecimiento al señor presidente municipal! ¡Pedro Velázquez! ¡No faltes! 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 Esto fue... Una realización de... Producciones Rebelde ¡No faltes! ¡No faltes! ¡No faltes! ¡No faltes! ¡No faltes! ¡No faltes! ¡No faltes!